Música Muchas felicidades a todos los instructores de Stockton, California por el compromiso que han tomado para tomar con valor en sus manos esta gran hermosa carrera que es el business. Muchas felicidades a cada uno de ustedes por comprometerse con esto que es tener en las manos lo que es el bienestar y la salud de todos los alumnos que están con nuestras clases. Muchas felicidades, espero que esto sea no solamente un certificado sino un paso para el gran camino que es su carrera esto de ser un instructor es constancia, es disciplina es estar todos los días entrenando, capacitándonos y poniendo en práctica todos los conocimientos. Este es solamente un pequeño paso, es un pequeño curso así que todos los días tenemos el compromiso y tenemos que aprender más y más. Música Mi nombre es Mayra, estoy aquí en NBA Fitness para presentarles este nuevo formato que estamos lanzando el día de hoy con esta increíble masterclass que hicimos el día de hoy aquí con mi master Alan Pastrana desde México y quiero presentarles a todos ustedes nuestro nuevo formato que estamos introduciendo en este estudio de clases fitness que se llama For Fitness y aquí tenemos al master desde México que nos va a explicar que es For Fitness For Fitness es una plataforma de capacitación que tiene un sinfín de formatos que te van a permitir a ti entrenar en todas las áreas tanto entrenamiento funcional como entrenamiento cardiovascular lo que buscamos es que busques siempre tu mejor versión y que no solamente ejercites tu cuerpo sino también todas las áreas como tu mente y tu espiritualidad entonces dentro de For Fitness vas a encontrar muchos tipos de entrenamientos que te van a ayudar a ti a ser una mejor versión y sobre todo a ir más allá de tu zona de confort así que te esperamos aquí en NBA Fitness con Mayra que está promoviendo lo que es For Fitness y otro tipo de entrenamiento te esperamos, no te lo pierdas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!